Oliver Contreras Ya sé que se acabó Consciente de eso estoy Todo lo que diga no servirá Rogarte está de más Te tengo que soltar Si amas algo déjalo Volar No sé si fue mi error Un poco de los dos Tal vez estaba escrito En la eternidad Si lo puedo evitar No quiero más llorar Más vale prevenir Que lamentar Si amas algo déjalo Que sea libre déjalo Si vuelve a ti es tuyo Si no jamás lo fue Si amas algo déjalo Que sea libre déjalo Si vuelve a ti es tuyo Si no jamás lo fue Regres de la cuna de la nación No sé si no jamás lo fue No sé si es tuyo No sé si es tuyo Si no jamás lo fue Si no jamás lo fue Que sea libre déjalo No sé si es tuyo Ya sé que se acabó, consciente de tu estoy Todo lo que diga no servirá Rogarte esta vez más, te tengo que soltar Si amas algo déjalo volar No sé si fue mi error, un poco de los dos Tal vez estaba escrito en la eternidad Si lo puedo evitar, no quiero más llorar Más vale prevenir que lamentar Si amas algo déjalo Que sea libre déjalo Si vuelvo a ti es tuyo Si no jamás lo fue Si amas algo déjalo Que sea libre déjalo Si vuelvo a ti es tuyo Si no jamás lo fue Que sea libre déjalo Que sea libre déjalo Que sea libre déjalo No sé libre déjalo Si no jamás lo fue Que sea libre déjalo Gracias por ver el video